Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos en el Coliseo Cubierto, como ustedes lo pueden ver, estamos en este momento con el Dr. Manuel Vicente Barrera, gerente proactiva. Hoy estamos una vez más cumpliendo una cita, una clausura de un tercer campeonato. Qué mejor que él nos cuente, así de grandes modos, un balance de cómo fue este tercer campeonato que ha sido realizado por proactiva. Pues un balance, pues primero muchas gracias, muchas gracias por acompañar este tipo de iniciativas. Y el balance pues es muy satisfactorio, estamos muy contentos de ver toda esta, digamos, dinámica que se genera alrededor de la Copa Proactiva. No solamente hoy, el Día de la Prevención, sino todos los fines de semana anteriores en los diferentes escenarios en los cuales se desarrollaron las competiciones. Era muy agradable ver a los padres con sus hijos, totalmente metidos en el cuento con sus hijos, acompañándolos a los jóvenes, jovencitas y niños que han participado en esta Copa Proactiva. Así que, de parte de Copa Proactiva, muy contento por, digamos, agregar valor social, en este caso, orientado hacia la juventud y hacia la niña estunjana. Doctor Manuel Vicente, ¿qué viene ahora? Ustedes también están apoyando unas escuelas de baloncesto, me parece. ¿Cómo es eso? Sí, nos convertimos realmente en padrinos de la Escuela de la Liga de Baloncesto. Entonces, pues también muy contentos con poder aportar un granito de arena para que cientos de niños que allí asisten todos los fines de semana, pues puedan, con unos buenos profesores, con unos buenos materiales, poder desarrollar la actividad, el aprendizaje, la formación y la disciplina deportiva, en este caso, para el baloncesto. Bueno, ¿y cuándo viene la cuarta Copa? Bueno, esperamos que todos los años en adelante la podamos seguir haciendo, si Dios nos la presta, y podamos, en primer semestre del año entrante, volver a repetir nuestra cuarta Copa Proactiva de Fútbol y Baloncesto. Bueno, queremos agradecerle, doctor Manuel Vicente, estos minutos. Más adelante estaremos hablando de otras cosas que también nos atañen a los ciudadanos por parte de Proactiva. Pero gracias por apoyar a estas niñez y a esta juventud. No, yo creo a ustedes, a toda la audiencia de su programa, a toda la gente de Tunja, muchas gracias por, digamos, valorar, por acompañar, por apoyar este tipo de iniciativas. Y nosotros muy contentos con poder aportar un gran adera para que este tipo de actividades se desarrolle en la ciudad de Tunja. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con el programa de Muy Buenas Tardes.